¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Una muñequita que tienes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una blanca! ¡Suscríbete! ¡No te vas a buscar! ¡No te vas a parar! no podrás sorcudere antes se quita y que le quisiera la máscara yo turo te colima en saikimó cotura y que te liben saca de que tú llevas no me me soja pobostai que lite parterista anaye naja suéte dícalo anayo solucayato te ato fuiste partera saca de fuiste partera sacaste muchos bebés al mundo y no provocará como manse y las manzanas que tienes contra de esta casa y no no simules más no simules más Neistea Shabata Remocueñe Tu lecasto Bastaya Nectari Quiero un cáncer Cáncer viene Mue Alojado en el estomago Aite En el estomago Y tus demonios Y tus santos Tu lecuada Llama ya No han podido sacarte De la pordiosería En la cual vives Rama Viene llanto Rama Viene llanto Rama Viene llanto Pero mira Choquequece Porque una vez Me conociste Hiciste mal Hiciste que muchos De las iglesias Hermanos Salieran huyendo Acá Mira Contempla Mira Contempla Mira Por tareas Las tareas Malíficas Que lo has hecho Con gran devoción Porque te veo Te veo Comprando las gallinas En el mercado Te veo Yo te veo ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué hay naufragio En tu vida? Porque todo Se lo has dedicado A los demonios Y no ¿Por qué? ¿Por qué no me has buscado? Sacrilegio Hay San Hay Parejas Hay Tiranzal En la puerta De esa iglesia Corro Pero no podrás Dos rejes Ay Dios Va minando Está minando El ojo de Dios Te atalaya Ahora estoy hablando yo No Dios El ojo de Dios Te atalaya Naí Como la viuda Ven ahí Me dice el Señor Te quedarás Sin hijos Ay La ira de Dios Sopla Dios Sopla 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 Espíritu Santo Sopla Maestro Sopla Sopla ¿Por qué hay Tanto naufragio? Pablo tenía Que llegar A muchos lugares ¿Por qué hay Tanto naufragio? ¿Por qué hay